Hola, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy les traigo dos maneras de cómo yo realizo estos hermosos rizos de listones. Con estos rizos podemos decorar innumerables diseños, aunque es más utilizado para decorar el famoso y hermoso moño de unicornio. Para realizarlo vamos a necesitar palitos de madera. Este palito yo lo compré en un chino bazar, donde venden manualidades, específicamente en ese pasillo, cumpleaños, manualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque también lo puedes conseguir en alguna carpintería. Dependiendo del grosor que tenga tu palito, te va a quedar el rizo. Te puede quedar, si es más fino, te queda más cerrado, y si es más grueso, pues te queda un poco más abierto y más gruesito. También vamos a necesitar pinzas de colgar la ropa. Las pinzas tienen que ser de madera, no pueden ser de plástico. Spray o fijador para el pelo. Aquí en España se le dice laca. Yo utilizo esta que es extra fuerte. El spray o la laca la puedes sustituir por lo que es rigidizador de tela, o sea, lo que pone la tela dura. Hay personas que hacen alguna mezcla, pero yo todavía no la he utilizado. Y por supuesto, el listón que vas a rizar. Este debe tener un centímetro o un centímetro y medio de ancho. Lo primero que vamos a hacer es enrollar el listón en el palito, sujetándolo con la pinza. Al darle la vuelta al listón, debemos de tratar de que no quede muy separado lo que sería uno del otro, porque entonces el gajito se va a formar demasiado abierto. Una vez hemos terminado de enrollar nuestro listón, volvemos a sujetar con la pinza. Cuando ya lo tengas listo, entonces pasamos a rociarlo con nuestro spray, nuestra laca, nuestro fijador. Y te voy a mostrar las dos maneras que yo tengo de hacerlo. La primera es con la plancha de pelo. Y lo que tenemos que hacer simplemente es poner la plancha en una temperatura de 160, más o menos, la que yo tengo es así, no muy fuerte, para que no se queme la cinta. Y lo vamos a pasar desde arriba hasta abajo varias veces de esta manera. Y esta yo considero que es la más fácil. Luego vamos a dejar que se enfríe nuestra cinta y ¡voilá! Así es como nos quedaría. La segunda manera es la que yo más utilizo porque puedo hacer varios a la vez. Y esta la hago en el horno. ¡Sí! En el horno de cocina. Una vez ya tengo todos mis palitos listos con sus respectivos listones, lo que hago es tomar la bandeja del horno y colocarle un poco de papel aluminio. Luego ordeno todos mis listones y lo pongo a una temperatura de 180. Fuego arriba y abajo. Los dejo ahí durante 15 minutos, pero claro, siempre estoy observándolo porque ustedes saben, señores, esto es algo, vamos, fuera de lo común y de lo normal, ¿no? Pero gracias a Dios nunca he tenido ningún problema. Trascurrido ese tiempo, sacamos nuestra bandeja, dejamos enfriar los listones y así es como nos quedan. Si quieres conseguir un poquito más de brillo, pues te recomiendo echarle un poco más de laca. Ahora vamos a responder a la pregunta del millón que yo sé que ustedes me van a hacer, así que se las voy a responder ya mismo. Y es, Margarit, cuando se lava no se deshace porque yo no sé ustedes, pero yo por lo general siempre entro todos mis lacitos, los lacitos de dune a la lavadora. Así que vamos a lavar esto, a ver qué sucede. Y como pueden ver, chicas, no se deshace. O sea, esto queda así, bonito, perfecto. Ya que le hemos dado la forma a la cinta con el calor. Bueno, amigas, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero de verdad que les haya ayudado y que les sirva para hacer sus diseños todavía mucho más hermosos de lo que yo sé que ustedes lo hacen. Y si este video te ha ayudado, compártelo en tus redes sociales para que otras personas puedan verlo. Y de verdad que me ayudarías muchísimo. Pero más me ayudas si te suscribes a este canal y pasas a formar parte de esta gran familia de chicas y chicos guapos. Hasta la próxima. ¡Las quiero mucho!